¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Weekly Quest, el podcast semanal de New Game Plus, donde analizamos lo que sucede en el loco, loco mundo de los videojuegos, más loco que nunca. Quizás ya tenga temporada en Carlos Paz, el gaming, y diga, si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera, ¿no? En referencia a todos los quilombos que suceden entre todas las empresas, acuerdos, dimes y diretes. Ya medio Game of Thronesco, como alguien podría decir, entre todos los acuerdos que quiera hacer Microsoft para convencer a los interreguladores y Sony diciendo, no, yo te voy a querer bloquear esto porque se me canta. Pero no sé si necesariamente vamos a hablar de eso, porque nosotros somos New Game Plus y medio que hacemos la nuestra. Mi nombre es Guillermo Leós, primero que todo, gracias por sumarse acá, gracias por escuchar este podcast, por verlo, por bancarnos en YouTube, en Spotify, en cualquier lado, en redes sociales también. Como arroba New Game Plus, ok, por supuesto, nos pueden seguir ahí. Le meten un me gusta, le dan un retweet, nos siguen en Instagram, nos chequean las historias, nos bookmarquean ahí nuestras fotos bellísimas para que sepamos que están haciendo cosas nonxantas con nuestros tweets. Así que todo eso lo pueden hacer de esa manera, ¿sí? Por más que Rippy diga que no a la distancia, yo le digo que, lamentablemente, Rippy, yo no te quiero traer traumas, pero bueno, ¿alguien bookmarqueó alguna vez alguna foto tuya? Por tu barba, principalmente. Te saludo primero a vos, amigo. Rippy Riza, ¿cómo andás, papá? ¿Qué haces, Guillo? ¿Cómo estás? Todo en orden, todo en orden, siempre muy contento de grabar este podcast, porque es el momento donde nosotros mismos también hacemos este gran contenido para la... Grande, digo yo, tal vez que es un poco soberbio, pero hacemos este contenido que la gente parece disfrutar un montón, pero también es el momento donde nosotros nos ponemos a discutir de estas cosas, así que lo disfruto tanto a nivel personal como para lo que es, para nuestra audiencia. Siempre es lindo para la audiencia, para nosotros también, y siempre es lindo tenerlo a él, a nuestro faro de sabiduría, al hombre que realmente creo que trajo la doctrina GTP, y nosotros la hemos adoptado, ¿no? El Mesías. El Mesías GTPero, en este caso, no es ChatGPT, es ChopGTP, en este caso, porque es el Chop Tirapostas. ¿Cómo andás, Jeremías Curchi? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Feliz de estar acá con ustedes, feliz de no tener los problemas de la gente atractiva, y feliz también de ser quien un poco empuja el tirapostismo. Estoy muy contento. Gracias por haberme dado... Creo que es lo más lindo que me han dicho en estos últimos tiempos, así que te lo agradezco un montón. Ahí tenía que ser. Muy contento. Muy contento. Chops, nosotros estamos grabando esto viernes 17 de marzo. Ayer con Rippy plantamos una bandera, ¿no? Y medio que establecimos otra doctrina. De los mediocres somos más a la hora de jugar. Porque estábamos hablando, hicimos en esta semana un stream de Age of Empires, hicimos un desafío con la comunidad, fue fantástico, pero la realidad es que vos, Chops, Rippy, otros jugadores que también veíamos ahí, no sé si la teníamos del todo clara. Yo igual estaba relatando, ¿no? Pero tampoco lo hubiera tenido del todo claro. Yo también hubiera estado recontra, retrasado con los aldeanos, con la civilización, con subir a la edad feudal, esto imperial, un quilombo. También hubiera ido medianamente regular. Y dijimos, che, somos medianamente malos. Y está todo bien. Y bancamos a los que juegan de manera mediocre. Bancamos que se haga contenido de gente que juega mal. Vos, ¿dónde te parás en esta dicotomía? Vos preferís ver al que juega bien. O te gusta casi ver amateurs, ¿no? Es como que vas a ver un partido de fútbol y son esos que tienen que patear, viste, de mitad de cancha y no llegan al arco para ganarse un premio ahí. El show de la NBA que son tres chabones que quieren meter ahí y no llegan. Bueno, uy, sí, te llevaste igual una remera. Porque creo que basta de pros. Basta de hacer de todo un esport. Basta de gente que le busca el meta a Among Us. Volvamos a jugar mal. Basta de tryhards. Aguanten los mediocres. For the lols. Yo qué sé. Es una cuestión de expectativa, viste, que también la gente, a veces, Jorge, la gente, espera que, si vos sos una persona que se dedica a la comunicación en la materia de los videojuegos, digo, a ver, decime cuánto, a ver. La verdad que son cosas que no van necesariamente de la mano. Y yo creo que el jugar bien es una habilidad que, en definitiva, salvo que te vayas a competir, es lo mismo que me digas, che, sé hacer un truco. ¿Me pongo visco o me doy vuelta el párpado y quedo con el cosito rojo para afuera? Bueno, es una habilidad que está en ese rango. No considero que sea algo importante. Lamento si estoy, este, por ahí decepcionando a alguien con esto que estoy diciendo. La verdad que me parece que es un extra. La habilidad de comunicar, me parece que es lo que importa en este caso, si vamos a hablar de lo que nosotros hacemos. Fin. Definitivamente. Sí. Yo creo que viene de la mano de un concepto, los conceptos preaprendidos, esos que son casi innatos, son muy difíciles de sacárselos de encima. Hasta para uno mismo, voy a decir lo que suena que me estoy separando de la norma y no es así. Pero lo que me refiero es que estamos acostumbrados a años y años y años. Pensemos que muchos de nosotros llegamos a este país, llegamos a este mundo con la tele a color, llegamos cuando empezaba a ver más de tres canales. Es decir, que somos una generación que tiene muy incorporado el medio tradicional y al medio tradicional a conducir un programa, a relatar un partido de fútbol, a estar en la radio o algo, sí llegaban los que tenían tal vez una preparación superlativa y que tenían cierto tipo de expertise en un tema. Los medios no tradicionales, esta capacidad que siempre contamos de prendés y salís, vinieron a romper un poco esa estructura, pero creo que hasta de una manera innata queda el Ah, está delante de una cámara, entonces tiene que saber. Pero bueno. O entonces juega bien, digo, en este caso, ¿no? Saber no es el equivalente a jugar bien. También es saber. Sí, bueno, saber jugar o saber, si estás haciendo un trin de música, saber tocar. Y también, que es muy interesante y para mí acá está una de las cosas más hermosas de los videojuegos también, que algunas artes también lo tienen. Yo siempre hago la comparación con bailar, ¿no? Bailar es una de las cosas que a mí más me gusta. Bailo bien, qué de pedo, pero por eso no voy a dejar de bailar. Es como, che, vamos a jugar a la pelota. No, sabés que no tengo el mismo promedio de pases y goles y habilitaciones que Messi, así que no voy a ir. Pero de vuelta, estamos hablando de contextos. Yo considero que no sé bailar, pero si el contexto es, che, nos estamos tomando algo y nos estamos cagando de risa, por ahí soy el mejor bailarín de la noche. Totalmente, el contexto siempre es todo, Chops, en ese estoy full de acuerdo. Pero digo que yo, alguien que hace un stream de música y si no sabe tocar la guitarra, no se va a poner a tocar la guitarra. Porque, lamentablemente, estoy de acuerdo con eso. Voy a confesarte algo. En muchas ocasiones, vos sabés que tengo guitarra, yo toco guitarra, ladro, cuando estoy solo, con la guitarra. Y bueno, ¿por qué no prendo un día y me toco unos temaiquenes? Y siempre es para eso. Y bueno, si somos los más mierdas de la división, como decía Paco Gémez, boludo, listo. Somos los más mierdas de la división y se terminó. Y me la banco. Es así, yo creo que la ruptura del medio tradicional viene por ese lado. Y por más que hoy siga habiendo un montón de gente súper capacitada, y siempre es un disfrute ver gente capacitada, también tenés que saber lo que venís a ver, ¿no? Querés ver a un maestro de los FPS y lo vas a ver a Shroud. Ahora, si lo venís a buscar acá, para mí ellos se la recontra, recontra, redefiende y yo creo que he mejorado mi manera de jugar FPS, viéndola él y todo. Pero acá no venimos a querer demostrar nada. No, no, ni a palos, ni a palos. Pero bueno, justamente digo, y hablando en serio es eso, siento que también en Twitch se creó esta cosa de, bueno, si transmití tenés que jugar bien, es como, no, bueno, pero los que juegan realmente bien son unos pocos, ¿qué quieren que haga? Y a veces creo que realmente ver algo competitivo de gente que quizás no juega tan bien es más divertido. Yo creo que me puedo divertir más viendo un partido de FIFA, de gente que juega mal que a nivel esports, donde digo, esto ni siquiera es fútbol. Y de la otra manera hay como más errores, hay más cositas divertidas, es como más lindo. También es eso, ¿no? Como, por suerte hay ofertas para todo, no sé, ahí va a venir Satriani, creo que es, o Steve Bain, no sé quién es, que en la foto de la promoción... No, es él con tres guitarras, es una guitarra triple, tiene, pero esto no es mucho, boludo, a mí me duermo. Y yo prefiero por ahí el chabón como el de Rancid que toca solamente acordes comunes y canta con esa voz hecha mierda que tiene. Y a mí me llega más eso. Y está bueno que haya esa opción. Si Twitch fuese una plataforma donde solamente tenés a los ninjas, que por ahí tienen una sola habilidad, que es jugar bien, y después no te podés conectar de ninguna manera con ese flaco, a mí no me llena. O sea, yo busco conexión, no busco ver, yo hay que usar para jugar a este, porque no me deja nada al final. Lo peligroso del asunto es, y esto todo porque surgió la charla y no porque me preocupe lo que me venga a decir tal o cual persona en un chat, pero a mí lo que me preocupa del asunto cuando viene Carlitos Chatero y dice, ah, mirá, qué gil, tiene un stream y juega este juego, pero no sabe jugar. No me preocupa que me lo esté diciendo a mí. Me preocupa que él está pensando que la única manera de hacer las cosas es si las es como un experto o si las es rompiéndola, porque es un concepto que va a aplicar mal para otros conceptos y aspectos de su vida también. Y te redoblo que en el mundo de los videojuegos, y esto es una opinión personal y claramente la pueden combatir, no compartirla y listo. En los juegos particularmente, por más que sea un juego de fútbol, que no termina siendo el equivalente a jugar al fútbol de verdad, mientras más pros son, más mecánico se vuelve todo. Un partido de FIFA entre dos pros es algo súper mecánico, que se mueve de una manera súper coordinada. Para mí es un embole atroz. Por eso no hay, ¿cómo se llama? No hay postrero. Sí, no hay corazón. No hay postrero porque juegan con el meta, porque juegan contando los píxeles, porque juegan con esto, con esto, y de repente son dos robots. Sí, no hay nada más deprimente que ver finales de FIFA o instancias competitivas de FIFA muy avanzadas. O sea, es como que vos decís, me voy a morir de tiempo. Sí. Bueno, ya sé cómo van a jugar, sé lo que van a hacer. Claro, claro. Sí. En FIFA sobre todo pasa, digo, no sucede en todos los sports, digo, ves dos equipazos de, no sé, Counter Strike y es algo atractivo de verdad y hasta tiene como, bueno, uy, mirá el tiro que metió, mirá la jugada que metió. En eso sí, pero, digo, en juegos de deportes, en algún que otro esport, o digo, juego competitivo, para mí sí, digo, hasta me resultaría, no sé, ver algo medio Battle Royale competitivo, pero mal jugado. No, con el meta que estamos todos al borde del círculo. No, no, hagan estrategia falopa. Que alguien caiga con un helicóptero y que eso sea, que un torneo se defina así por una jugada re falopa. Eso me interesaría mucho más que ver gente jugando de verdad. Yo estoy con la de Chopper acá volviendo tal vez redondeando con la analogía de la música. Estoy de acuerdo que el deporte, los juegos de deportes son los que tal vez dan más esa sensación. Pero cuando yo veo shooters, y tal vez porque no es el juego que más me interesa ver, hay una cosa también muy mecánica. ¿Viste cuando vas manejando por la ruta y estás en una recta hace mucho tiempo y entras medio con esa onda Z de que estás generando una vez? Los ve y están todos en counter. Están corriendo todos haciendo girar el cuchillito. Sacan el arma, le pegan un tiro a uno. El mapa es siempre el mismo. Juegan distintos mapas, pero digo, ya te conoces el mapa, ya te conoces todo y entras en una de que estoy viendo una frecuencia que siempre vibra en la misma. Y quizá me gusta ver, como en Fortnite, cuando Fortnite jugaban competitivo, cuando estaba más vainilla y tenía todas las construcciones, todo. Sí, era increíble ver los clips, pero veías la partida entera y también eran robots que te levantaban una torre de toque y no estaba el error humano, no les pifiaban una cuerda, no salía una distorsión porque se movió un cable mal y esa cosa tan pulcra de alguna manera me genera algún tipo de rechazo. Sin quitarles ningún tipo de mérito a los jugadores y jugadoras. No, no, no. Estoy viendo una impresora de matriz de punto. Es el valle inquietante. En cierta manera. Y es un canibal, y es verdad. A mí me genera satisfacción ver eso, pero llegué a un punto en mi vida donde suplanté el expertise de una partida bien jugada por el expertise de quien hace tareas mecánicas. O sea, soy muy fanático de ver videos de gente que está en una línea haciendo panqueques y vos tenés media hora de un chabón haciendo panqueques para tuc, 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 tuc. O sea, esos videos, hay un montón en la internet. Y eso me genera más placer de repente. A veces me los pongo en la tele mientras limpio la casa con música y veo gente haciendo tareas mecánicas repetitivas. Me genera algo que me relaja. Pero hay algo en vos de eso también porque te fascinan esos juegos. ¿Te acordás? Había un juego de cocina que te volvía loco. El Cook's Are Delicious. Bueno. Un goti. Eso es algo que está más como en tu código. Sí, sí, sí. Banco igual, banco. No, no, bancamos a pleno. Pero bueno, desde acá entonces mandamos el mensaje de los mediocres somos más. Ensuciemos al gaming. Que el gaming sea de barro, de potrero, que sea menos pulcro, menos perfecto, menos ajustado al meta, que tenga un poquito más de corazón, que sea un poquito más impredecible. Más pitucones y menos RGB en este caso. Más mocos en la manga, papá. Más mocos en la manga. Por supuesto. Barro Gamer. Sí, esa, esa es nuestra filosofía desde acá, desde los gordos tiraposta y de los gamers mediocres. Les mandamos entonces un gran abrazo a toda la patria que comparte el sentimiento. Hablando de gente que no va a jugar del todo bien haciendo transmisiones, nosotros, RIP, la semana que viene vamos a tener una transmisión especial, obviamente. Vamos a estar jugando Forza Multiplayer y antes de que nos metamos con Forza Horizon 5, ¿no? Obviamente, antes de que nos metamos con las noticias, quiero que le cuentes entonces a toda nuestra audiencia, RIP, cómo va a ser eso, qué tienen que hacer, a dónde se tienen que meter, qué vamos a jugar. Vamos a tener un gran evento que va a ser en dos fechas. Vamos a estar un día comentándoles lo que hayamos probado, si es que tuvimos la oportunidad para esa fecha de probar el nuevo DLC de Forza Horizon 5, un juego exclusivo de Microsoft que pueden jugar tanto en consola como en PC y que, si no llegan a tener una Xbox, pueden aprovechar y jugarlo desde la nube también. Pueden sacar el primer mes de prueba de Game Pass Ultimate por Chirolas y se pueden sumar con nosotros al evento, pero la idea es que les vamos a comentar un poquito de este nuevo DLC, vamos a estar tirando unas carreritas, unas magias, unos vuelcos para seguir haciendo crecer nuestro club que tenemos el club New Game Plus, lo pueden buscar como New Game Plus o NGP, signo de admiración en el Forza, ya nuestra comunidad se estuvo metiendo en el club y esta primera fase va a ser el próximo 24 de marzo, es decir, el viernes que viene. Sí, es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, lo sabemos, nos parece perfecto si se quieren sumar a las marchas que va a haber y demás. Nosotros también vamos a estar celebrando la libertad que tenemos y que nos ofrece la democracia de poder estar en libertad haciendo todo este tipo de contenidos y vamos a estar acompañando también a la verdad, a la justicia y a la memoria, una cosa no quita la otra, pero vamos a estar aprovechando ese día para hacer este gran evento que la idea es terminar de juntarnos a todos porque después el miércoles siguiente el 29 de marzo ese día la cosa se pone un poquito más competitiva porque vamos a buscar hacer el convoy más grande que podamos hacer en fuerza cuando se juega en línea podemos hacer un convoy como si saliéramos de caravana o como si fuera una despedida de soltero nada más que no vamos a tener a nadie dentro de un baúl acá, vamos a hacer una gran gran caravana y también vamos a competir entre nosotros vamos a estar haciendo carreras entre nosotros la cosa acá es que quienes ganen la mayor cantidad de carreras y coleccionan la mayor cantidad de puntos de una manera que vamos a determinar en la fecha van a estar ganando premios directamente la gente de Microsoft nos va a estar otorgando premios para que podamos condecolar a los mejores corredores y corredoras pero por qué los instamos a sumarse al club entonces porque si estamos todos dentro del mismo club empezar las carreras es apretar un botón en cambio si el propio día del evento tenemos que no para me conecte como era el usuario de Rippy entonces tenemos todavía una semana y media por delante vayan metiéndose en el club hay gente en el grupo de Telegram de New England Plus que ya se metió así que ahí pueden poner chicos como hicieron para meterse y la propia comunidad los va a ayudar y de nuevo si no tienen Xbox o tienen Xbox pero nunca compraron el juego el juego está en Game Pass no hace falta que lo compren y si no tienen consola lo único que tienen es un celular igual pueden sacar el mes de prueba de Game Pass jugarlo Game Pass Ultimate jugarlo a través de la nube y ese día no solo sumarse al gran convoy de New England Plus sino también participar por premios exactamente van a ser dos jornadas fantásticas finalmente están solucionados varios temas de proveedores de internet para con el juego y vamos esto es algo que queremos hacer aparte hace un montón desde que salió Forza Horizon 5 que queremos jugar multiplayer con la comunidad y esta va a ser una oportunidad fantástica y con total sinceridad también agradecer entonces a la gente de Microsoft que confía en nosotros como para hacer una acción de este tipo esto solo es posible porque la gente está del otro lado bancando así que para nosotros es algo muy lindo y representa mucho que podamos hacer estas cosas el análisis también va por otro lado pero me parece que este tipo de movidas a nosotros realmente nos permite crecer y es gracias a ustedes que están del otro lado vayan sumándose al club entonces busquenlo como decía ahí Rippy para sumarse al club igual tienen que descargarse el juego no se van a poder sumar desde la versión de la nube pero después si ya van a estar y ya lo van a poder jugar si se lo pueden descargar y sumarse y después lo corren en la nube tranqui o si están en el laburo quieren jugar lo del celulo pueden hacer de esa manera así que bueno gracias gracias a toda la gente que ya se va sumando y se va metiendo en el club New Game Plus de Forza Horizon 5 para jugarnos ahí unas carreritas y armar entonces un lindo convoy hay otro torneo dando vueltas ya que estamos hablando de cosas competitivas y esto se va a conectar con varios de los temas que queremos charlar el día de hoy en un podcast igual no hubo tanta noticia no hubo tanta bomba hay una pregunta que está dando vuelta y hay un tema a tratar pero yo no sé si se acuerdan nosotros habíamos empezado lo que es un nuevo Fantasy Critic este año estamos acá nosotros tres cada uno representa como un publicador digo se arma su publicadora se arma su propio estudio de videojuegos y drafteamos varios juegos cada uno para que vayan compitiendo como suman puntos bueno con los puntajes de Metacritic que se van levantando a medida que bueno se levanta un embargo tenemos puntaje de Metacritic y ya salieron varios juegos todavía no la hemos repasado desde que se anunció esta copa la copa Satori Wata 2023 New Game Plus tenemos a 100% Colombian Studios que son los juegos elegidos por Chopper tenemos Super Choto Studios que son los juegos que elegí yo y tenemos también a Pimby Games que son los juegos que eligió Rippy por ahora ya han salido varios y está actualizada la tabla por ahora la tabla va a estar así todo puede cambiar es provisorio es provisorio te voy a frenar y te voy a frenar a ver si te puedo frenar con también el el beneplácito del señor Jerevia Hucci vos vas a actualizar la copa Satori Wata ahora mismo porque no nos anticipaste nada de esto si que a ver yo quería hablar de los puntajes principalmente de Resident Evil 4 que ha tenido ok ok y hay un equipo que lo tiene hay un equipo que lo tiene no me acuerdo cual es dejemos para un stream la actualización de la copa y vamos a Resident Evil 4 pero pensé que de sopetón ibas a usar tu autoridad como el infantino de la copa Satori Wata y los que ibas a volcar no 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 quería explicarle a la gente que era la copa que va a ser actualizada en un stream tiene su propia musiquita tiene su propio show no se preocupen si casualmente el presidente de la organización juega la copa eso sucede y es medio raro pero bueno bueno Julio Humberto grondona señores con Arsenal con Independiente y bueno sentó precedente ¿qué le vamos a hacer? cheque todo pasa todo pasa hasta la llegada del chiqui lo estábamos extrañando más o menos bueno no voy a actualizar todo pero hay alguien no voy a decir quién que tiene Resident Evil 4 Remake que está en estos momentos en un poderosísimo 93 en Metacritic que vamos a estar jugando la semana que viene también cuando ya salga y se pueda y se pueda transmitir pero muy celebradas las remakes en este año de hecho dos de los juegos mejor puntuados de este año han sido remakes y han sido casualmente remakes de survival horrors y es algo que me llama la atención poderosamente y yo sé que vos Rippy tenés como una una visión como decís hagan juego nuevo no remakes si mandalo o sea no le quito el valor no le quito el puntaje al 93 y no voy a entrar en la discusión de nuevo bueno pero le sacaron esto y le agregaron lo otro y esta página la página 7 del guion del juego original que en un principio no quedó ahora si la pudieron poner fantástico y siempre voy a estar a favor de la conservaduría de los juegos para que se puedan mantener y hoy lo peor de todo es que la conservaduría está más difícil que nunca porque los juegos se lanzan sin terminar y aún si se lanzan terminados les van a seguir agregando contenido y demás entonces conservar lo que un juego es hoy por hoy se torna muy muy difícil incluso para entidades que existen y trabajan para conservar los videojuegos como hoy en día en los últimos 10 años tal vez o un poquito más acá en el tiempo los juegos nunca terminan de tener un punto final en cuanto a lo que su desarrollo significa son muy difíciles de conservar entonces está bien Resident Evil 4 tiene otras versiones se puede jugar en plataforma lo puede comprar hoy en PC tuve revertido bárbaro todo me molesta que salga de nuevo y que tenga un 93 y que la gente lo disfrute y se emocione no no me molesta pero vos lo dijiste para mi la oración y la sentencia se redondea en los dos mejores juegos del año son las dos remakes y en comparación perdón yo me cierro con esto en comparación a mi me preocupa porque por ejemplo acá ya termina de estar hiper involucrada la gente también que está pasando con Swiss Squald Kill the Justice League mostró lo que iba a ser el juego no le gustó a nadie a mi tampoco y el estudio dijo bueno vamos a mientras que ya dijeron que van a cambiar cosas menos el core de lo que el juego es dijeron che el juego no gustó no lo lanzamos y nos ponemos a laburar un toque para reformular las cosas entonces si el juego que salió hace 20 años sacamelo 7 veces un juego nuevo no, no me gusta no lo quiero y no sé es una culturalmente no me gusta culturalmente me preocupa un toque el problema de las remakes es que siempre y cuando exista un Resident Evil íbamos a estar sonados porque no son o sea vos yo entiendo porque no lo jugué todavía Diego pero teniendo la experiencia de haber jugado la remake del 2 y del 3 que vos me podés decir bueno si son juegos que salieron y que se pueden jugar son otros juegos o sea el 3 no tanto pero son otros juegos es otra experiencia completamente nueva vos ponés Resident Evil 4 que evidentemente está muy bueno al lado de Dead Space que es un lifting audiovisual o The Last of Us Parte 1 o del Metroid y digo claro esto no es una remake o sea esto en tal caso pensemos bien cuál es la semántica señores publishers para establecer que vas a estar jugando exactamente lo mismo y no a algo nuevo yo por eso te digo me parece que lo que siempre complica la ecuación es cuando aparece en discusión un juego como Resident Evil 4 que claramente es otra cosa si que se llama Resident Evil 4 por un montón de cuestiones que también las entiendo pero digo no es lo mismo hasta qué punto es claramente otra cosa porque me parece que nos podemos llegar a perder también en un argumento medio semántico porque ahora podés disparar mientras caminás y porque tiene un nivel que antes no estaba porque es un juego la historia es la misma los personajes son los mismos no no se cambia bastante la experiencia de juego es otra la experiencia de juego es otra a qué punto es otra la experiencia de juego esto es como que vos me digas bueno Super Mario era esto en tal lugar y ahora después cambió a 3D bueno pero básicamente estoy saltando plataformas tocando dos botones no me parece que sea tan amplia tal vez hasta no jugarlo no me parece que sea tan amplia la diferencia en hacer una comparación yo me baso en lo que jugué en los anteriores yo me baso en lo que jugué por ejemplo Resident Evil 2 The Play 1 Resident Evil 2 el que salió hace poco che es otro juego o sea básicamente corre por el mismo riel pero es otra cosa a ver a ver pero si corre por el mismo riel pero si corre por el mismo riel te lleva al mismo camino es el mismo juego a ver a ver no es el mismo juego ahí no estoy de acuerdo me voy a poner en el medio un poco pero no se ha sabado del diablo decí lo que vos pensabes es que en realidad quiero explicar algunas cosas primero que se han mostrado muchas cosas de Resident Evil 4 ya han salido las reviews está la demo también se notan cambios se nota cambio en el tono en la jugabilidad en lo que hacen con ciertos personajes sobre todo también con Ashley pero pero a diferencia de lo que es Resident Evil 2 remake o Resident Evil 3 me parece que si conserva mucho más de la esencia y va por por caminos similares digo con un énfasis en la acción y claramente Resident Evil 2 y 3 fueron reimaginaciones digo ya de por sí por una cuestión obvia de jugabilidad pero bueno eran experiencias fundamentalmente diferentes Resident Evil 4 no parece ser eso tan o de una manera tan marcada como lo fueron esas dos remakes anteriores pero sí creo que tiene los cambios suficientes está un poco en el medio del juego por eso digo que me colocaba en la amplia vereda del medio y jodiendo un poco pero me parece que este tiene algunas modificaciones no sé si van a ser tantas como para que digamos che es algo completamente diferente obvio que eso lo charlaremos cuando lo podamos jugar no es que nos estamos anticipando ni lo queremos hacer pero bueno ya salieron muchísimos comentarios al respecto muchísimos videos ya sabemos que hay cosas que van a ser diferentes igual mi charla está bueno igual que esto lo discutamos pero era más con bueno qué onda y sobre todo lo que decía Rippy ahí no mucho rechazo a juegos nuevos en algunos casos quizás también porque han sido mediocres quizás también porque no funcionan del todo bien pienso en Forspoken obviamente es un juego que aparentemente tenía un presupuesto de más de 100 millones de dólares es malo pero perdón es malo sí no es malo porque es nuevo o la gente no lo eligió porque sea nuevo no más es un juego mediocre Hi-Fi Rush es un juego nuevo y tuvo muchísimos usuarios en Game Pass está siendo muy celebrado tampoco es un éxito de ventas igual descomunale porque Sons of the Forest vendió la misma cantidad de unidades y es un Early Access súper pelado pero bueno me parecía como interesante charlar esta tendencia qué onda el público es el que no puede salir de estos mismos juegos todo el tiempo vuelvo a jugar Destiny vuelvo a jugar Metroid vuelvo a jugar esto vuelvo a jugar el otro no puede salir de ahí o qué onda para mí sí y quiero decir lo que voy a decir a continuación identificándome a mí como público también y no hablando de un pedestal o nosotros estamos somos perdón los embajadores romanos viste ahí somos los zares mirando ¿cómo que no? mirá 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 te lo vas a ir por el lado abajo culturalmente es así o sea la gente por algo se sigue pasando el Chavo y los Simpsons en la tele y cada vez se pasa más masticado que le machetean los primeros cinco y los últimos cinco minutos de cada capítulo para poder meter más capítulos por hora me parece que hay una conformidad de consumo que hace que el público se anime menos hay factores y me animo menos porque cada juego sale 60 dólares tenés razón en Game Pass 70 dólares bueno 70 peor todavía en pesos te sale lo que te puede llegar a salir alquiler de un departamento de un ambiente en un lugar barato de capital estoy de acuerdo en Game Pass tenés una y en Playstation Plus Extra bla 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 que igual te sale más caro así que quedémonos con Game Pass que es un ejemplo económico realmente económico y accesible tenés una biblioteca de cientos de juegos y tenés juegos distintos y tenés lanzamientos residentes distintos y tenés juego falopa y tenés juegos y tenés lo que quieras pero yo quiero jugar Resident Evil bueno entonces el problema no es que no hay acceso a los juegos ni cuánto cuestan los juegos hay una conformidad que si querés que me ponga ultra psicológico y traigamos un psicólogo digamos un psicólogo de consumir de comercial para un debugging me parece que estaría espectacular pero la gente tiene una necesidad de sentirse cómoda y abrazada y sentirse segura que prefiere volver a jugar juegos que ya jugó en algún momento eso va a ser un palo en la rueda de la propia industria bueno yo creo que a ver quiero decir un par de cositas primero que digamos me parece un toque injusto decir che la gente no quiere esto y traemos a la mesa Forspoken que es un juego verga es el peor es el peor y traemos a la mesa un este Suicide Squad que es otro juego que está bien nadie le dio la chance pero lo que se mostró no era lo que se esperaba y te doy la derecha en el sentido de que están cambiando porque la gente quiere el juego que sabe hacer Rocksteady que es el juego de aventura tipo Batman quieren lo mismo tenés razón en eso pero eso es parte del problema pero digo tampoco es que vinieron a decir che bueno boludo no querés comer este bife de chorizo bueno te traigo un bife de cove no te trajeron una milanesa de soja nadie lo jugó nadie lo jugó ni vos ni yo nadie lo jugó la gente dijo no quiero pagar un pase de batalla no dijo el juego la gente dijo no quiero no quiero hooks de un MMO en un juego que se supone de ser otra cosa y tampoco le gustó mucho dispararle a un globito violeta a un helicóptero o sea todo bien pero no era lo que queríamos nadie lo jugó ya de por si se ve mal se ve raro pero bueno y después yo creo que sigue ahí yo creo que la gente a ver no estoy tan a favor de esta cosa hiperbólica de decir bueno la gente solo quiere encontrar confort pero está confirmado a través de cualquier línea de entretenimiento la gente quiere seguir viendo exactamente las mismas películas de Marvel la gente quiere que va a los recitales y grita toca muchacha es como la gente quiere consumir lo que ya consumió y ya le gustó a lo largo de todo el espectro artístico yo creo que en un punto hablamos de la masa me parece que es injusto caerle a Resident Evil con ese peso simplemente porque me parece que hay mucho laburo hecho sin haberlo jugado pero habiendo visto la demo habiendo visto lo que mostraron y habiendo jugado otras remakes que por ahí son las otras son mucho más avanzadas en cuanto a los cambios porque eran de otra época los juegos originales no importa digo es una cosa distinta que vos me traigas el mismo juego vestido un poco más lindo no sé estoy de acuerdo pero vos ahí estás yendo al al núcleo digamos al hueso sumió un poco para afuera y Capcom lo que está haciendo es cada 6 remakes un juego nuevo o sea está perfecto que salga ese Resident Evil 4 y que esté buenísimo pero está haciendo más remakes que juegos entonces es que no siempre la culpa la tiene el que le da de comer al chancho digo si el chancho me hace un Street Fighter 6 un Resident Evil y después como propuesta nueva me trae el coso ese de los robots y dinosaurios es decir pero flaco escúchame dale boludo o sea no jodamos esto es tu nueva IP esto es lo que podés hacer o sea y si tienen todos los recursos puestos en las remakes no tienen recursos para poner no lo sabemos hay que ver no muchas veces no 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 muchas veces el éxito de esas remakes remasterizaciones y juegos como servicios son los que permiten financiar proyectos distintos bancan los exoprimen del mundo por favor no 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 es que de repente no van a tener guita para hacer mejor exoprimal porque hicieron Resident Evil 4 remake hacer Resident Evil 4 remake es lo que les permite hacer exoprimal y después ¿cuánta venta cuánta pantalla cuánto presentación evento trailer nota tuvo Resident Evil 4 y cuánto tuvo exoprimal tiene más tiene más presencia Resident Evil 4 el otro día hablaron más de eso es parte de la inversión y el esfuerzo en el cap como spotlight del otro día el centro fue exoprimal y fue el anuncio del game pass y todo de Resident Evil 4 dijeron está la demo chau ya saben que no va a estar bueno saben que le va a costar bajar saben que o sea tampoco o sea a ver esto sería una industria la gente que la maneja a veces parece medio pelotudo pero la verdad es que tampoco hay tanta lucidez quiero decir la oferta siempre está basada en un focus group pero digo a veces cuando salen con cosas nuevas es raro o sea esto que está pasando con Suiza Squad es rarísimo es que bueno tenés el expertise de un estudio que pueda hacer cosas single player que son las que más se están pegando por cierto y sin embargo los chavones van y salen con una idea que es de hace 5 años por lo menos pero flaco que es esto bueno ahí el problema es otro que no estoy queriendo abrirme de gama ni separarme del tema ni excusarme ahí es otro problema que está sufriendo la industria como lo sufren tantas otras industrias que son que los juegos los hacen los deciden la mesa de acreedores y no los desarrolladores de nuevo caemos los dos fundadores de Rocksteady en este momento se deben estar cagando de risa en su departamento al tiempo que dicen menos mal que no fuimos de este lugar a tiempo porque hace meses que no cobran en este lugar así que nosotros estaríamos exactamente en la rica bueno por eso entonces no es culpa es culpa de Rocksteady si no de nuevo por eso hablo de lo micro y lo macro es culpa del diseñador de modelo de personaje no es culpa del Bobby Cottage marca Rocksteady que dijo y no los nenes de ahora quieren skins y pagar todos los meses por contenido nuevo por eso tampoco y acá exponiendo mi punto y al mismo tiempo dándote la razón nunca vamos a poder identificar una única línea de por qué las cosas salen como salen y pasan como pasan yo creo que nosotros particularmente por nuestra edad crecimos alquilando las cosas más falopas que había en el videoclub bergotis todos bergotis que también también existía el hecho que ibas lo alquilabas lo ponías y decías ah esto es una mierda y no lo quería jugar nunca más el Bartman nunca pude pasar un nivel por eso no es que por la nostalgia estaba bueno pero digo te arriesgabas todo el tiempo antes te arriesgabas todo el tiempo y hoy nadie se quiere consumir nadie se quiere arriesgar a nada a la hora de consumir entonces los publicadores lo saben los dueños de los estudios lo saben y ahí dicen bueno listo vamos a siempre con lo mismo nadie se arriesga a nada y listo están empezando a ver algunos análisis y igual yo todo esto lo charlaba más como tendencia de nuevo porque es algo que está pasando digo hay hechos hay números y etcétera y otro otro hecho parece ser que se están vendiendo mucho menos aquellos juegos intermedios aquellos juegos doble A aquellos juegos que están ahí a veces tienen un precio de 40 a 50 dólares a veces son full price pero que el aumento de los full triple A a 70 dólares la inflación general en el mundo consecuencias de la pandemia etcétera etcétera está haciendo que la gente gaste mucho menos o se incline mucho menos por estos juegos nuevos por propiedades intelectuales nuevas digo hay algunas cuestiones súper lógicas de bueno voy a los seguros sí pero hay cuestiones económicas que están empezando o que en realidad siempre afectan la elección del usuario pero ¿por qué nadie se está animando a probar cosas nuevas? porque todo sale cada vez más en todo el mundo y no te vas a querer arriesgar a pagar no sé como quizás lo hacías hace unos años pagar por un gridfall por ejemplo que hoy por hoy si saldría vendría aún menos de lo que ya de por si vendría igual autorizar una segunda parte qué sé yo es raro es un juego que a veces me queda como muy ejemplo de lo que es el doble A pero pero es como hoy por hoy ya no se animan tanto a ese tipo de cosas hoy por hoy no sé un The Search 2 vendería mucho menos de lo que vendió cuando salió que tampoco fue una bomba pero aparentemente hoy por hoy se está el público el consumidor ya no puede no es que no quiere ya no puede tanto apostar por ese tipo de experiencias ¿a quién apuesta? 60 dólares en un juego bueno está bien pero quizás antes pero evidentemente antes sucedía digo el número la tendencia aparentemente a nivel mercado y el análisis digo esto es un número no es algo que flasheo aparentemente ese tipo de juegos se están vendiendo menos hoy por hoy y es consecuencia de un montón de estas otras cosas y creo que conecta un poco con esto digo bueno ¿por qué se terminan inclinando por la remake? porque ya saben que Resident Evil le gustó le gusta ya saben que tiene una calidad tiene un cierto estándar está todo bien entonces bueno voy a apostar por eso y quizás no por igual me refiero a doble hace no me refiero tanto a indies no me refiero tanto a juegos de 15-20 dólares no me refiero que a alguien que le gusta los horror horror no querría apostar por un signalis por ejemplo esto va a ofender a muchísima gente pero los indies no mueven la industria porque estamos hablando en lo económico estamos hablando en todo esto que estamos charlando y si nos concentramos solo en los triple A siempre se va a discutir esto y bueno por los que mueven la industria son los triple A yo estaría de acuerdo sobre todo con el argumento que dice Guillo que lo que hay que hacer es volver a algún volver no porque nunca se hizo antes pero apuntar algún tipo de reduccionismo ya lo venimos hablando hace años esto juegos más cortos juegos que cuesten menos desarrollarlo juegos que duren más hi-fi rush más hi-fi rush claro lo que pasa es que la industria no se sostiene en un hi-fi rush lamentablemente y también indies y también indies que se la juega un poco más en el sentido de nos quedamos con el concepto de los usuarios espirituales en cierto punto si no pero aparte no solamente en ese aspecto digo nos quedamos con la idea del indie de la época de Super Meat Boy de FES y en esa época la gente que sacaba estos juegos eran completamente antisistema y transaban lo justo y necesario para poder estar ahí y hoy todos los indies o por lo menos los de más alto perfil están mojándose a ver si van con Annapurna o si van con Private Division o Devolver y se alejan y se alejan un montonazo de esto de ser accesibles y de garage o sea después vas a pagar un indie 35 dólares porque te lo dice 2K o Take 2 quiero decir y es como que se desvirtúa un poco la idea también y no es porque yo le quiera poner un valor al trabajo de otra persona pero antes pasaba eso cuando el indie rompió fue disruptivo en todo sentido no solamente de lo jugable era de cómo funcionaba la dinámica de publicación el pricing tenían un montón de cuestiones que los convertían en algo que gustaba que era accesible hoy ya no está y en esa época que marcó realmente que está grabada en piedra en la historia de la industria la industria no era lo que es hoy por más que fue hace 11 12 años la industria no era el monstruo que era hoy tampoco entonces no no logra ubicarse de la misma manera y también tenés un montón de desarrolladores independientes que uno tendría que decir que por suerte para ellos para su trabajo para su sueldo para lo que quieran también crecieron y se pueden permitir hacer otro tipo de juegos el otro día alguien dejó un comentario en uno de los weekly quests que decía ah ustedes habla nunca hablan de indies y bueno que yo en el por eso Vampire Survivor fue uno de mis juegos no pero Guillo ni a eso ni a eso lo decían en el review royal del otro día Atomic Heart es un juego independiente si si y Sons of the Forest es un juego independiente ni hablar el independiente hoy ya no es pixel art de izquierda a derecha de la pantalla plataformero y listo la industria también creció ya cuando te llega la gacetilla del nuevo pixel art ya es el meme del Diego durmiendo ya dejemos de pixel art hay una pose de cierta gente que igual está bien tampoco le voy a dar tanta bola a alguien que quizás comente y quiere tirar caca y realmente no es que se pone a jugar todos los juegos que salen en inch.io me parece que acá hoy por hoy se dice indie no sé a los cultos del ambi no tampoco es un juego tan independiente digo lo publica digo Albert tiene un presupuesto digo empecemos banquemos a devolver empecemos a a sacarle el coso de publicadora a mi ya no es indie está todo bien me parece una publicadora increíble y la enorme mayoría de sus juegos me encantan y lo celebro y tiene un estilo y está buenísimo pero digo hoy por hoy lo verdaderamente independiente lamentablemente pasa muy por debajo del radar porque estamos hablando de una superpoblación de juegos de todo tipo de juegos que llegan a servicios de suscripciones de juegos que salen 10, 15, 20, 30, 60 o 72 dólares y es imposible estar a la altura no es como decía Chops antes sí antes podía jugar a todos los juegos independientes relevante porque eran 5 o 6 cada 3 meses y estaba todo bien pero hoy por hoy es imposible seguir eso con todo lo que sale en PC en Steam es imposible me encantaría poder hacerlo sí pero bueno hay algunos que de repente saltan pasan los Vampire Survivor los Signalis etc hay unos que se destacan evidentemente pero sí es muy jodido estar a tono con eso porque hoy por hoy fíjate que necesitan de estos publicadores para que puedan aparecer para que estén en un showcase para que alguien te cuente algo vos decías recién las gacetillas Chops siempre viste que te aparece encima te tiran primero la referencia es como un juego tipo zaraza y es imposible o te ponen nombres medio ilusivos que parecen que suenan parecido a un juego por ejemplo salió Zonas de Forest y me llegaron tres indies que tienen Forest en alguna parte del título y voy a decir pero boludo por favor y también quiero decir que si no potecaste tu casa para terminar el juego no sos indie esa para mí es la línea donde se divide la cuestión pero bueno no sé está un poco raro el asunto de que es independiente y que no lo es y está raro la industria pero a la vez también seguimos celebrando yo estoy muy contento con la enorme mayoría también de los juegos que han salido este año estoy jugando muchas cosas yo estoy feliz y me parece igual que hay muy buena calidad de juegos hay demasiadas secuelas a veces hay demasiadas remakes y hay pocas a veces propiedades intelectuales nuevas que se destacan y por eso celebramos tanto cuando sale algo tipo Hi-Fi Rush así todo me parece que igual por lo menos este año estoy disfrutando mucho todo lo que sale pero hablando de cosas que suceden en la industria y de tendencias y de cosas que no sabemos si queremos o no sobre todo vamos a charlar la última cosita del podcast del día de la fecha y no sé si vieron el reporte de esta Playstation 5 Pro que aparentemente se vendría que estamos hablando de una consola que saldría a finales de 2024 que tendría un énfasis aún mayor en lo que es el Ray Tracing por ejemplo y que entonces sería una consola intermedia no se sabe si va a ser un salto como fue de Playstation 4 a Playstation 4 Pro la Playstation 4 Pro venía sobre todo a responder el advenimiento del 4K algo que no se pudo prevenir o prever mejor dicho cuando salieron en 2013 la Xbox One y la Playstation 4 no es que estaban instaladas las tele 4K 3 años después tampoco todo el mundo la tenía en 2023 tampoco todo el mundo tiene una tele o un display 4K pero bueno se ha establecido como el estándar pero como nos sentimos digo con este potencial reporte yo entiendo que va a llegar que se yo un año y medio en un año y medio en teoría sería en noviembre de 2024 esto pero yo no siento que esta vez lo necesitemos yo no es como la y Playstation 4 Pro yo no la tuve tampoco es que me generaba una necesidad pero entendía el porqué hoy por hoy digo pero quien quien pidió esto si ni siquiera están saliendo juegos full next gen todavía la gente no compró la 5 todavía no pudo jugar la 5 y no sale en juego next gen el otro día el desarrollador el director de Grilla Games dijo por fin vamos a poder hacer un juego para la actual generación de consolas ah mira vos maestro van tres años y nos podemos sacar el plomo de la Play 4 encima plomo en el sentido de él trabajando que le impedía avanzar su propio proyecto no estoy diciendo que la Play 4 era un promo es una de las consolas más vendidas de la historia a mi tampoco era un hardware que me volvía loco pero no estoy diciendo nada malo de la consola en si era una consola que estaba impidiendo el avance del estudio y hasta cierto punto de otros estudios porque no lo dijo el solo lo dijeron los de Gotham Knights lo dijeron otra cantidad de gente había una diferencia hay una diferencia radical entre lo que fue Playstation 4 Pro en su momento y lo que es ahora cuando salieron y esto lo sabe todo el mundo inclusive ustedes dos lo van a hacer explicar mejor que yo cuando sale Play 4 y Xbox One quedaron casi al instante no obsoletas pero al instante que salieron el hardware de PC se puso a tiro y dos años después lo superó la necesidad de la Play 4 Pro que sale en 2017 o 2018 2017 o 2018 la Play 4 Pro si 2016 noviembre de 2016 la Xbox One X salió al otro año bien 2016 era porque la Play 4 les estaba quedando obsoleta si si entonces ahora quieren sacar una Pro cuando todavía la gente no pudo comprar la nueva y perdón ¿cuánto más Ray Tracing necesitamos? ¿para qué para qué juegos necesitamos más Necesitamos que se dejen de joder con la Play 4 que yo la quiero mucho pero ya está cortala dejen de sacar juegos para esa máquina de porquería ya está hoy decimos hablar un solo idioma pero aparte ¿sabes qué? a mí lo que me lo que me parece que es un gran engaño y una estafa es este concepto de che sale la Pro voy por la Pro pero boludo escúchame si no se si la Pro la manda a dormir a las 5 yo te digo ¿sabes qué? anda por la Pro pero si igual van a tener que seguir diseñando para una consola base que va a ser menor en potencia ¿para qué la querés? ¿para qué la querés? a mí me parece una boludez o sea si llega a ser cierto me gustaría mandarle el clip de video a Chocolate diciendo mentizo en su mentiroso el de 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 y ahora resulta que vas a meter una Pro porque no sé ¿por qué? ¿para qué? ¿no sacaste ni un fucking juego? o sea dos juegos hay sí sí Ratchet & Clank sí ¿para qué la querés? ¿para qué querés una Pro? no entiendo sí Banco y me parece una práctica sana reversionar para bajar costos de 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 a veces a veces sí las versiones slim tienen tienen sentido y me parece bien incluso incluso ya PlayStation 5 tiene una reversión que tiene una reducción en el chip tiene mejoras en el manejo de la temperatura el consumo esas cosas me parece que son naturales en la industria por más que uno tenga un teléfono que compró hace un año capaz que te compras el mismo modelo un año después y tiene otras cosas totalmente no tanto en los teléfonos porque todos los años sale uno nuevo pero digo es algo natural ahora sacar una pro por favor es que eso es lo que no estoy pudiendo encontrar y por eso les preguntaba es como ven una justificación digo de nuevo yo sentía que quizás esa tendencia ahora con estas consolas se podía eliminar porque parece que se estableció eso de bueno en la generación anterior va a haber consolas de media generación vas a tener la versión pro de todas de ahora en más y vas a tener la versión como decía llamarlo Microsoft de cada una de sus consolas y ahora es como digo pero que onda no se le terminó de sacar el jugo a hardware que es super potente digo no estamos hablando de consolas chotas estamos hablando de buenos discos de buena capacidad de juegos que cuando las quieren explotar la mejor es de disco la mejor es grave que bueno acá parece que el énfasis a nivel técnico es el ray tracing que el ray tracing es la mentira más grande de la industria en los últimos años bueno en que te cambia la experiencia de juego acá le voy a dar las conversaciones respecto a eso incluso en vivo creo en que te cambia la experiencia de juego el ray tracing dejate de romper las pelotas yo vengo a decir que estaba era soy un exiliado de la iglesia del ray tracing yo era realmente yo había tomado el kool-aid del ray tracing porque me parece que en su momento cuando apareció había ciertas experiencias ciertas cosas que lo usaban muy bien y dije boludo esto es muy groso empezaron a salir algunos juegos incluso tenía una 20-60 en su momento le podía meter y decía boludo mira como se ve control con ray tracing yo dije bueno cuando salga la next gen todo va a tener ray tracing de una y va a ser fantástico y bla 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 y al final no terminó siendo eso porque termina siendo una tecnología muy complicada de utilizar bien muy pesada a nivel recursos salió este salió este portal remix ray tracing zaraza y tenés una 30-80 algo así y te tose por todos lados y vos decís pará boludo entonces nadie puede correr ray tracing para que lo hicieron estamos consumiendo la falopa que nos dan los fabricantes de las placas de video porque el ray tracing la culpa es de envidia la culpa es de envidia porque la tecnología que realmente te va a cambiar la vida es el hdr y una buena pantalla no el ray tracing necesariamente eso es lo que te cambia bueno ricky lo sabe tiene una alta pantalla para jugar es eso no el reflejito es el hdr y si me permitís a todos nos gusta es es antropológico ¿no? que hasta a los monos y a los cuervos les gusta ponerse cosas brillantes encima a todos nos gusta tener el iphone más lindo y las air jordan más copadas pero lo que importa o lo que tendría que importar y hasta nos retrotraemos al tema del principio de este podcast es como se juegan los juegos no como se ven los juegos entonces ni siquiera hasta el hdr que es una cosa preciosa no tendría ni que importar man no puede ser que el argumento de venta de los juegos es como se ven y no como se juegan me parece es lógico a ver esa que se yo son cuestiones de marketing lógicas entiendo coincide igual que lo importante es otra cosa pero si estoy con Jobs en el hecho de bueno quizás una mejor implementación de algo como el hdr que depende del display y no te va a consumir recursos necesariamente o eso asumo puede ser un poco más beneficioso que algo que digo hemos tenido algunos ejemplos ves un ratchet and clank y está bien la versión con full ray tracing te corre 4k 30 tenés una versión intermedia que solo insomniac decide hacer que es tipo 1080 60 y ray tracing que está muy bien obvio lo hace con los spiderman con mice morales pero bueno estamos hablando de un estudio un estudio y en el caso de ratchet un juego exclusivo por ahora hay ahora fuertes rumores de que se viene para pc probablemente termine llegando de esa manera nix se está buscando gente para que lo portee pero yo me siento honestamente muy decepcionado con una tecnología que pensé que iba a ser el nuevo avance en el gaming pensé que iba a ser como bueno la nexian iba a estar definido por esto y no lo veo digo y tenemos una muy buena máquina acá que nos provee la gente de insumos acuario recuerden insumosacuario.com.ar usen el código new game plus si quieren comprar algo porque ustedes van a recibir un descuento y a nosotros ese descuento se nos reintegra y es un beneficio muy grande pero de repente activas ray tracing en hitman activas ray tracing en un montón en cualquier otro juego ni hablar olvídate y se cae bastante se cae mucho la experiencia y de repente estás jugando juegos que tartamudean un montón porque le estás metiendo una tecnología que evidentemente no está todavía del todo bien aplicada quizás bueno como estoy diciendo esto alguien me dirá y bueno ahí está la justificación para una consola intermedia pero no siento que nadie a nadie le impute el ray tracing se va a gastar 700 dólares en una consola para tener mejor ray tracing pero bueno el tema hay que ver qué pasa con el precio en el casco realidad virtual acá el tema es la educación y por eso en casa se educa con Nintendo porque como bien dijo Rippy lo que importa cómo se juega lo demás es completamente relativo y te digo si vos agarrás a un chabón normal o chabona ponele y le pones el juego en una consola y se lo pones en ray tracing full o lo pones en performance y yo creo que no te va a poder decir tanto qué es lo que cambia realmente hay muchas veces que ni te das cuenta Dead Space Remake estoy viendo el modo performance el modo calidad y digo boludo qué sé yo este reflejito en la armadura de Isaac ponele que está diferente pero vos digo es el mismo juego man jugalo a 60 FPS y no jodá y ponelo todo así de entrada de última tenemos un ejemplo perfecto los mencionaste todos Guillo y uno que yo voy a sumar cuando suma y cuando no hace absolutamente nada el ray tracing y hasta termina restando porque te joda la máquina o te cuesta más el juego lo que sea Ratchet & Clank si vos le sacás el ray tracing sigue siendo un juegazo si 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 vos le sacás el ray tracing sigue siendo un juegazo Ghostwire Tokyo le sacás el ray tracing y ya no no brillan los charquitos en las calles de Shibuya y estás en Pampa y la vía si sigue siendo un juego mediocre entonces pero como se ve pero mirá como se ve la representación de yo que nunca fui te digo que se ve mirá como se ve bueno por lo menos lo van a poder probar en Game Pass y en Playstation Plus Extra cuando salga en abril pero digo el ray tracing no puede ser un argumento de venta cuando no te mejora la experiencia no 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 obviamente que nunca lo va a hacer nunca hablamos de por qué estamos comprando eso y ese es un chip que nos vienen metiendo los fabricantes de la BGA que son los que le dan el chipset a las consolas que importa el teraflop que importa el cuanto refleja y no sé qué y eso es una huevada es es esto casi como hacerse la paja con el nitrógeno así te la digo o sea estamos estamos adoptando uno de esos vicios nefastos curiosamente porque se puede utilizar mucho para todo lo que son esos reflejos neón y todo el ray tracing es la luz de neón abajo del duna viste más respeto con el neón verde manzana amigo pará 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 el auto no va más rápido no deja de ser un duna porque le pusiste verde manzana si verde manzana que suene el polaco todo lo que quiera pero el auto no va más rápido bueno es que creo que los tres estamos en la misma página obviamente no nos parece que sea algo que te pueda vender una consola yo incluso siendo alguien que pensaba que esto era bueno el futuro a nivel visual del gaming y que iba a mejorar un montón de cosas pero si evidentemente es la razón por la cual no sé muchas personas tiran esas palabritas esas las famosas buzzwords y reciben un poco más de inversión reciben un poquito más de presupuesto o ahora Sony querrá impulsar en teoría y según un reporte una versión pro de la playstation 5 cuya principal nueva función en teoría sería un ray tracing mejorado a nivel performance y que consuma menos recursos y que permita que un juego corra 4k 60 con ray tracing que ojo también fue la exigencia de gran parte del público que te dice como esto no corra 4k 60 con todos los chiches bueno no es tan sencillo pero yo me pregunto si es necesario realmente porque después si hay un montón de juegos que te van a 4k 60 pero que no tienen todos los chiches visuales y está todo bien y se disfrutan igual y está todo barro y cada uno después puede elegir y lo puede jugar de un montón de maneras posibles amigos bueno vamos a ir despidiéndonos gracias por haber estado ahí del otro lado la verdad es que han sido unos debates sensacionales pero antes que internet implosione y todo estalle realmente vamos a ir entonces finalizando el podcast del día de la fecha que además tenemos muchos otros compromisos tenemos que seguir haciendo contenido no hablamos por ejemplo de Diablo 4 si están escuchando esto en el fin de semana porque a la hora de grabarlo todavía no se ha desbloqueado la beta pero Chops obviamente la va a estar jugando y la semana que viene podemos comentarla si yo me hago un huequito lo voy a estar probando porque espero Diablo 4 no sé más que la más que la cuarta copa mundial a esta altura no voy a decir la tercera porque esa ya la tenemos por si no lo recuerdan somos campeones del mundo Mariano Ripirriza con nosotros acá gracias por toda tu sabiduría hoy me me encantó la ciracha que le metiste al debate muchas gracias un placer siempre indignarme con ustedes gracias Jeremia Scurci alias el Chop GPT no Chop GTP ahí está también me gusta el GTP habría que ver qué sería el P en GTI pero está bien estoy contento de vuelta fue un lindo se armaron los debates a mí me gusta cuando cuando pinta la polémica obvio ahí el POG el POG más grande del mundo yo soy yo sé de meterme en el POG de los Ruedos voy con el con el Tramontina ahí que vejan lo que venga para escuchar gente que opina todo lo mismo y está todo de acuerdo acerca de todos los temas hay un montón de tibieza por ahí dando vuelta acá no hay lugar sin lugar para los tibios en vez de sin lugar para los débiles y esa es nuestra a ver hay muchos potenciales títulos de podcast algunos podían ser basados edition de si alguno pero sin lugar para los tibios me parece también muy lindo totalmente es poético gente gracias por habernos bancado una nueva semana recuerden chequear todos nuestros otros contenidos tenemos Daily Quest nuestro podcast diario de noticias tenemos Cinematic Mode nuestro podcast mensual de cine pronto se viene otra edición ya tienen para escuchar y ver la de Comando no perdón que Comando Predator Depredador bueno pasa que es Arnold uno así a veces se confunde porque por ahora venimos haciendo dos películas de Arnoldo un campeón y lo disfrutamos mucho es un contenido que nos encanta hacer también tienen Spoiler Quest ya analizamos toda la temporada de Last of Us pronto analizaremos la peli de Mario y así con muchas adaptaciones de videojuegos a la pantalla chica o a la pantalla grande tienen nuestros streams dos veces por día en twitch.tv barra new game plus ok a las 10 de la mañana a las 3 de la tarde a veces prendemos en otros horarios por supuesto gracias a toda la gente que sigue donando en cafecito.a barra new game plus que se suscribe semana a semana pero si se suscriben en cafecito.a barra new game plus van a estar participando por el sorteo de un celular gentileza de la gente de Motorola va a ser un premio muy groso entre todas las personas que estén suscritas de cualquier plan desde el más chico hasta el más grande desde el plan rare de 900 pesos pasando por epic 1300 y llegando al legendary mickey netos cada uno con sus beneficios con su grupo de telegram exclusivos seguimos destrabando también ciertos goals en el pase de batalla y con los cafecitos individuales que ustedes nos arrojan 200 pesitos cada cafecito para nosotros es un beneficio enorme y hoy por hoy lamentablemente con 200 pesos quizás no te compras mucho pero si a nosotros nos ayudas un montón y destrabas contenido para toda la comunidad porque acá no hay nada detrás de un paywall acá es todo para todo el mundo también seguimos buscando colaboraciones y que nos den una mano en co-fit.com barra new game plan se pueden suscribir ahí también nos ayuda un montón y estamos queriendo que cuando vayamos al E3 porque por cierto logramos ya ese objetivo vamos a estar ahí presentes con su ayuda vamos a viajar a los ángeles ya está confirmado eso queremos visitar Super Nintendo World queremos transmitir de ahí queremos llevarles contenido sobre eso es un toque salado honestamente así que vamos a tratar diferenciarlo de muchas maneras gracias por estar ahí del otro lado de nuevo ya lo agradecí mucho pero nunca es suficiente mi nombre es Guillermo Leós este ha sido un gran podcast cuídense y nos vemos la próxima adiós Chau Chau Chau